Un documento nuevo que en definitiva para nosotros es importante porque más de todo para cualquier trámite que tenemos que hacer referido a nuestra causa, con la presentación del documento es suficiente. Antes había que andar presentando certificados y pidiéndolos a Buenos Aires y todas esas cosas, entonces ahora con esto ya se simplifican mucho más las cosas. Y para gestionar este documento aquí en el registro civil, incluso habíamos conversado con Silvana cuando se conoció esta información, ¿tuvieron que gestionar algún tipo de certificado para confirmar esto de que habían participado en Malvinas o para llegar a este documento o ya no era necesario eso? Bueno, yo en el documento anterior ya tenía una leyenda que decía veterano de guerra, pero muy en chiquitito. Ahora ya esto es otra cosa, están las islas que se ven, el nombre es mucho más, la letra es mucho más fácil de leer, mucho más claro. Yo le di el mío y yo creo que tienen un listado ellos ya y ya saben cuáles son los que son veteranos para hacer el documento. Más allá de que esto significa una cuestión de aceleración de trámites, de no tener que ya más gestionar algún tipo de certificado que constate su participación en la guerra, indudablemente tiene otro carácter, otro trasfondo que es la condecoración que queda permanente allí, nada más ni nada menos que en el DNI. Bueno, a veces, qué sé yo, cuando te lo piden para alguna cosa, para identificarte y ven que se va a ver que está esa inscripción ahí y hay gente que te lo destaca y como ya me pasó con el anterior documento y bueno, te felicita, te agradece esas cosas. Para nosotros también es un orgullo. ¿Esto fue una presentación, un pedido que desde las diferentes asociaciones de veteranos se hizo o se venía gestionando, reclamando o fue una iniciativa del Estado directamente? No, por lo que yo tengo entendido es una iniciativa del Estado. Yo no tengo, por lo menos yo no supe nunca que nosotros los veteranos no pedimos este tipo, por lo menos este tipo de... Claro, este reconocimiento. Este reconocimiento. Bueno, el trámite como cualquier otro documento cuando lo realizaron. Exactamente, sí, sí, es rapidísimo. Bueno, lleva 15, 20 días para que vaya y venga y bueno, tiene un costo muy mínimo, pero... Habitual, el normal. El normal, pero sí, sí, es muy práctico de hacer. Bueno, a ver, el resto de los muchachos de la región, de los que forman parte del grupo en el que ustedes siempre están reuniéndose, ¿ya han recibido el documento, ya han realizado el trámite también? No sé, pero sí lo están gestionando. No sé si ya alguno ya lo recibió. Yo lo recibí ayer, ya de foto en el grupo ya puse y bueno, varios dijeron que ya lo están esperando, así que en estos días les irá a llegar. Debo ser el primero acá en la zona, por lo que yo sé. Apenas salió la información, fuiste al registro civil. Es que, ¿qué pasa? Que trabajo ahí en la municipalidad, me veo con Silvana a primera hora de la mañana y ella cuando apenas lo vio me dijo, llegó tu documento, así que bueno, ya está, al ratito ya me lo dio. Bueno, a ver, y desde lo emotivo, interiormente, ¿qué significa esto para ustedes? Es una cosa más, una valorización más por lo que en aquel momento nos tocó vivir y bueno, con esto ya nos sentimos más revalorizados, nos sentimos mejor, nos sentimos orgullosos como tantas otras cosas que se están haciendo últimamente.